la que plantea las medidas más eficaces para proteger los derechos sociales en España. Lo hemos visto con el tope al gas, lo hemos visto también con una intervención masiva de los precios del alquiler, con ese tope al 2% en el crecimiento y también las prórrogas automáticas de seis meses, y por eso ahora estamos planteando también la intervención pública en los precios de los alimentos, fijando su importe en el que tenían antes de la guerra y acompañando esta medida con ayudas al pequeño comercio. No hay nombre propio, por pomposo que este sea, que esté por encima del derecho de la gente de nuestro país a una alimentación asequible y a una alimentación sana. Y también quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo en España ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roch. El bienestar se genera cuando no se aprovechan duras crisis económicas para engordar de nuevo la cuenta de resultados, y eso lo sabéis vosotras y vosotros muy bien. Cerrar la brecha de desigualdad pasa porque la élite económica más privilegiada arrime el hombro en los momentos difíciles para proteger a la mayoría social. También vamos a seguir trabajando en medidas estructurales, conformando esa red de protección que son los derechos sociales para hacerla cada vez más fuerte.